En Contraste Cultura Esta semana en Café Chejo nos acompaña el escritor argentino Leopoldo Brizuela Una de las cosas que más admiran es que si uno piensa hay muchas menos historias de amor en la literatura de lo que uno cree En este programa las palabras se vuelven imagen Café Chejo